El Forum Hotel se encuentra en el centro de Cuenca, en Ecuador, y ofrece restaurante a la carta. El establecimiento dispone de conexión wifi gratuita, servicio de masajes y servicio de cambio de divisa. Las habitaciones elegantes cuentan con muebles de estilo moderno y algunas camas tienen cabecero de hierro forjado. Todas ellas disponen de baño privado con ducha, que incluye artículos de aseo gratuitos, televisión vía satélite, reproductor de DVD y caja fuerte. El Forum Hotel sirve un desayuno continental gratuito incluido en la tarifa. A 500 metros del establecimiento, en el centro histórico de la ciudad, hay varios restaurantes. El Forum Hotel ofrece servicio de enlace gratuito con el aeropuerto, terraza y bar. También dispone de salón compartido, sala de juegos y mostrador de información turística. El aeropuerto Mariscal Lamar está a 2,5 kilómetros del Forum Hotel y el Museo de Arte Moderno de Cuenca se encuentra a 15 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com 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 www.hotelesentv.com